El alcalde Gustavo Petro dio inicio oficialmente a una mega obra cultural en Ciudad Bolívar. Se trata del Colegio y Centro Cultural El Ensueño, que beneficiará a más de mil estudiantes de la localidad. La construcción del Colegio y Teatro en Ciudad Bolívar beneficiará a más de 670 mil personas del sur de Bogotá. La Secretaría de Educación ha invertido en este proceso, el proceso total, 37 mil millones de pesos, con los cuales estamos dando educación de calidad a toda esta comunidad. Serán 1.100 niños y jóvenes de localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, que podrán estudiar en las 31 aulas que se construirán. También se hará un teatro con capacidad para 874 espectadores. Desde el principio dijimos, igualito que el Teatro Julio Mario Santo Domingo, o mejor, lo queremos en el sur. Igualito. Y ojalá que lo que se presente allá, se presente acá. Empieza el proceso constructivo. El próximo alcalde o alcaldesa lo abrirá. Esta obra se articulará con otros proyectos culturales y sociales en el sur. Y estaremos también en altos de la estancia con el IDARTES, con una escuela de circo para conectar, porque el cable aéreo, los 14 colegios, la universidad y todo lo que se está haciendo va a conformar un gran clúster donde las artes y la vida de estas pulsiones de la creación van a estar presentes. Este, que hoy es un lote de 13 mil metros cuadrados, tendrá en agosto del próximo año la obra de infraestructura, educación y cultura, catalogada por el alcalde mayor como la más grande de su administración.